Miraron unos TikToks de cuando fui a México y miren que hacían guasanas. Yo neta no las he probado. Tengo unas ganas de unas guasanas. Pues ve a la tienda y traerlas y vamos a prepararlas a ver cómo nos hay. Bueno, ya tengo todo. Vamos a ver qué dicen mamá. ¡Amá! ¡Ey! Mira, les trajo unas cositas de México. A ver, da. Les trajo una coquita de México. Lo siento mucho, pero... Una manzanita. Tomamos los domingos entre semana. No, pero yo no lo comé. Mira, unos chipitos de México también. Ah, las guasanas. ¡Las guasanas! Y le vamos a poner un poquito de sal molida a la agua. Ok, ok, ok. Ok. ¡Verdad! ¡Qué bonito está mirando! El agua esté bien caliente. ¡Ah! Meta sus guasanas. Ok. ¡Qué inteligente! Aquí bajarlas. ¿O para abajo? Para que se cosen y aquí estarlas moviendo. Para que se cosan parejito. Y así no se le andan quedando las guasanas metidas en el agua. ¿Qué extrañas de México? ¿Qué extrañas? Los muchachos. ¿Las guasanas no? ¡Ah, no! También es... No. Y bueno, ya están quedando, la verdad. Se están mirando deliciosas. Tiene que darle. A ver, ¿cómo están? Ya están. ¿Ya? ¡Ah, qué rápido! Ya están los garbanzos y neta. Ya me huele a México, mamá. ¡Ay, qué rico huele! Y bueno, mi mamá ya la está metiendo a las ciflots y la verdad... ¡Ay, tengo una hambre, mamá! ¡Ay, qué rico huele! ¿Y a dónde va a llevar tanto garbanzo? Pues uno para Emanuel, uno para ti, uno para Carla y tu papá. Ok. ¿Y nos va a enseñar cómo prepararlos? ¡Claro que sí! Bueno, bueno. Y ahora sí viene lo bueno de los garbanzitos. Lo voy a hacer como mi mamá me dijo. Le vamos a echar un limón. Bien estimido. Eprimele bien. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¿Dos limones o uno? Uno partido por dos, Adrián. Y diferente, está bien, miren. Un amarillo y un verde. Le vamos a echar poquita sal. Poquita, poquita. Poquita, sí. ¿Cómo está aquí? Era sal molida, pero no tenemos sal molida. Y salsita. Y valentina. ¡Ah, verdad! Bastante. Y es que queda bien bañado de valentina. Ok, ok, ok. Ahí está. Ahora sí, revuélvelo. Y ahí viene lo bueno. ¡Oh, Dios mío! Vamos a prepararle a tu hermana. Sí, prepáramelo, prepáramelo. Ok, a ver. Y estos son los de Carla. Bueno. ¡Ay, qué rico se mira! Ya le pusimos su salecita. Ahora sigue la valentina. Ah, tiene gastritis. Acá lo debemos poner tanto. Ah, sí, poquito, ¿verdad? Poquito. Ahí está. Aquí dale una masajeadita. Ay, ama, qué rico se mira. Ahí va, para la reina de esta casa. ¡Para la consentida! Ay, 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 ay. A ver, vamos a ver qué tal. ¿Te gustó? Sí sabe la tío, Carla. ¿Sí sabe la tío, Carla? ¿Sí, verdad? Sí. Y como sé, Carla, que ya extraíes México, también te traje una coquita, escogida una manzanita o una coca? Una manzanita. Una manzanita. Ay. Y la mía le voy a poner, de esta otra salsa, yo sí le voy a poner muy poquita porque yo sí padezco mucho de la gastritis. Ah, ok, ok. Ay, quiero probar a esos. A ver. ¿Cómo están? Juan, ¿cuál está mejor? ¿Esa salsa o la valentina? Las dos. Ya dijo el hombrecito, a ver, pruébalas. Que son guasanas, como las de México. Para esos vegetales. Por eso son vegetales, pruébalas. ¿Eres Kelsey, no? Es los de tío, Carl, como de salsita, pruébalo. ¡Oh, es de tío Carl! Sí, sí, sí. Ok, pero. ¿Cuál, cuál? A ver, tú. La que tú quieras, agarra. Esta que... Te va a gustar, chúpale. Parece puro cáscala. Chúpale, chúpale. ¿Talas pones como si fueran semillas? Mmm. Ah, ¿tú crees que no? Sabe como unos chileos. Se me sale la baba. Bueno, ahí están mis hermanitas. Ah, guau, qué flaquitas. Ay, qué bueno. Es que llevan al gimnasio, ¿verdad? Sí. Y están a dieta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso diré tú. Yo, yo vivo, claro, sí, pero... Me recuerda a México. Guasan. Ah, ¿verdad? ¿Para qué miren? Yo las hice. Mi mamá me ayudó, pero yo las hice. No están complicados. Están muy buenos. Bueno. Y bueno, ahí los dejo. Me voy a comer mis guasanas. Qué ricas están nuestras guasanas. Las papitas preparadas. Y una manzanita. Bueno, ahí los dejo y provecho.